Pero nada, ¿le parece por el sol para los arqueros? ¿Vale a la edición? Perfecto. Va a elegir, está de visitante, así que elige Messi o Maradona. Si ganan el sorteo, elige si patear o atajar primero. ¿Está? Va al piso, chicos. Maradona. Atajamos. Atajan primero, patean ustedes primero, Silvio, ¿sí? Vamos. Perfecto, éxitos. Vamos. Éxitos. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, es. Vamos. ¡Vamos! 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 De la otra creo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos, por la otra? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dani! ¡Vamos Dani! ¡Bien! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo!